La Estrategia de Desarrollo Local en el municipio de Medialuna para el presente año está diseñada a impulsar las políticas públicas, programas y proyectos para elevar el nivel de satisfacción del pueblo. Así se conoció en la Asamblea Municipal del Poder Popular durante el análisis del informe de la Estrategia de Desarrollo Integral presentado por la Comisión Permanente que atiende asuntos económicos y que enumeró como una de las líneas estratégicas promover el turismo histórico y de naturaleza teniendo en cuenta las potencialidades locales, playas, ríos, áreas de exuberante belleza natural como el Salto de las Criollas en plena serranía, entre otros sitios de impacto económico. En tal sentido, Jordan Camejo, director de proyectos locales, explicó que lo primero es promover el turismo histórico a través de la recuperación de monumentos y sitios relacionados con las luchas por nuestra independencia, capacitar guías de turismo y desarrollar temas de interés nacional con fines educativos. La soberanía y seguridad alimentaria y nutricional a partir de proyectos locales y acciones destinadas a incrementar la producción de cultivos varios y frutales a partir de la aplicación de la ciencia e innovación tecnológica es otra de las líneas estratégicas del municipio para este 2023. Para el periodo se potencia el desarrollo comunitario con el apoyo de la Casa de Altos Estudios como centro rector para la formación del capital humano y el asesoramiento técnico, metodológico y científico de los proyectos locales. Por su parte, Raúl Fernández Vega, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, explicó que la estrategia de desarrollo local demanda del apoyo de todos con iniciativas innovadoras que generen ingresos y servicios al pueblo. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mariela Fernández. Mariela Fernández. Mariela Fernández. Mariela Fernández. Mariela Fernández. Gracias.